Y se ha andado y adiós Segundo y tercero a tomar por saco ¿Lo ha salvado este hombre o no? Y no ha pasado nada más, ¿no? Quieto, ahí no puedes moverte Muy bien, muy bien, chapo, chapo Ya está ahí delante, en el último cruce, antes de llegar a meta Se lleva la hostia, está ahí delante, es este, mirad Mirad, 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 mirad Ahí está, perfectamente, yo voy a pasar aquí por medio Primero, y gano la carrera como bien estaba diciendo desde el principio Nice Ey, ¿por qué no intentamos ganar la partida? El jihad no tiene fronteras Hacer el jihad donde estáis ¿Qué pasa? Inshallah, Allah estará complacido con vosotros Me encaramos vuestra matanza En la que estáis haciendo ahora, actual, con el Estado Islámico El Andalus volverá a ser lo que fue Tierra del Califato Puta madre, tonta Normal Yo te estoy así, a ver si sabes coger la puta burda que te iba a dejar pasar Mierda quieres Qué covole, tío Green, green, green Good job Y así niños, pasamos del sexto al segundo en dos curvas Te voy a investigar a ver qué hay por... ¿Puedo subir esto? Y vamos al lío Me da mucho miedo las primeras vueltas It was at this moment that he knew He fucked up Green flag, green flag You got the black flag You got the star We have a stop and go penalty ¡Uy! Go left, go left ¡Toma, doble! ¡Sí, señor! Double kill A ver, ¿este es? Tiene las ruedas giradas ya ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Dios mío Eso ha tenido que doler ¿Te encuentras bien? Confirma si estás bien Madre mía, el strike Espera, espera ¡Oh, Dios! Pero, pero ¿Este tío no ve que hay un coche delante? La verdad, vaya preguntas que hago Bueno, pues nada No pasa nada, chicos Todo está bien Adiós, adiós ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hala, tú! ¡Hala! ¡Grandioso! Madre mía, madre mía Jefes, por favor Disfruten A ver yo Si lo hago también No me lo puedo creer No me lo puedo creer Empezar Venga, eh Bueno Adiós Si eso Hasta luego Hasta mañana ¿Eh? ¿Todo bien? Eh, 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 eh Sí, sí Está confirmado ya El tema es ¿Cuándo llegará? ¿Y cómo va a ser? Bien rodzajos Veo Bien 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 ¿Qué? En fin, no, no, seré yo el que tengo que aminorar Juan Antonio Hueso Este va a ser complicado de adelantar, ¿sabéis por qué? Es un hueso duro de rober Hijo de puta, soy de verdad Ojalá me estampe, es que ojalá me estampe ahora Ojalá me estampe, es un hueso duro de roberta Ojalá me estampe, es un hueso duro de roberta Madre de Dios Hay que ser un poco inteligentes en esta vida Hay que ser un poco inteligentes en esta vida hasta que he trompeado yo Solo por pensar que tenía mucho más margen Hay que ser un poco inteligentes en esta vida Tonto ¿Qué eres? Tonto Del to No pa' un rato, no Tonto Del to